Hola amigos, soy Frey Beltrán y hoy vamos a hablar sobre los animados de los años 90. Era cuando había un televisor solo en la familia, un televisor grandísimo, con una pantallita así chiquita y la televisión animada empezaba como a las 10 de la mañana, pero usted para ver televisión a las 10 de la mañana tenía que prenderlo a las 8 de la mañana y ahí uno empezaba a ver muñequitos, uno le decía muñequitos, animados no conocía esa palabra. Y yo me acuerdo mucho de la familia Dinosaurios, ¿se acuerdan de Dinosaurios? Sí, claro que sí, yo sé que se acuerdan. ¿Le das un besito a papi? Dinosaurios es una comedia filmada entre 1991 y 1994, emitida originalmente por la cadena ABC, que utilizaba animatrónicos para representar una familia de dinosaurios. Bien, quiero cenar, tengo hambre. Yo también me acuerdo mucho de Vaca y Pollito, era nuestro favorito con nuestro hermano porque él era la vaca y yo el pollito. Que no hacías nada. Les cuento que salió al aire al inicio de la década de los años 90 y solo duró 4 temporadas. Algo así que tuvo como unos 52 episodios nomás. Que sean 20. Supercampeones, ¿quién no recuerda esos partidos como de 30 capítulos? ¿Se acuerda que le pegaba al balón y... Al otro día... Una semana después. Déjenme intentarlo, por favor. ¿Quiénes eran los protagonistas? Pues Oliver y Benji, que se robaban el show con las mejores jugadas de la época. Pues esa era una de mis favoritas y como dato curioso les cuento que esa dejó una huella tan importante en el público que se hizo una secuela llamada Rising Sun, donde los supercampeones tratan de clasificar a la selección de Japón en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y se anunció la producción de una nueva temporada que coincidirá con la llegada del próximo mundial de fútbol que se celebrará en Rusia el próximo año. Entonces de pronto vamos a ver a Oliver Atom, queridos amigos, enfrentándose a James Rodríguez. Bueno, en la siguiente serie de que les voy a hablar es increíble que todavía sea vigente. Hablo de Dragon Ball Z. Aquí tengo a Matías, que creo que es una de las personas que más sabe Dragon Ball, más que yo. ¿Quiénes son los personajes de Dragon Ball, Matías? Krilin, Vegetta, Kohan, Koku, Picoro y el Maestro Roche. ¿Qué tal? Entonces me voy a quedar con las esferas del dragón. Y otra serie que todavía es vigente, que ha durado muchas temporadas, son Los Simpsons. Que mi hijo también los ha visto. ¿O no? ¿Cuál es la familia Simpsons, Mati? Homero, Mar, Elisa, Bart. Maggie. Maggie. Maggie es increíble que después de veintipico temporadas todavía tenga un año, ¿no? Ay, no puedes mudarte tan lejos, eres mi mejor amigo. Los Simpsons se convirtieron en todo un fenómeno del mundo de la televisión y hasta del cine, pues lograron llegar a la pantalla gigante y hasta obtuvieron una estrella en el Hall de la Fama de Hollywood. Los Simpsons superaron a los Picapiedra como la serie animada de más larga duración en horario estelar en los Estados Unidos. Los Simpsons es la serie televisiva que ha tenido más invitados. Esos suman más de 600. ¿Por qué no juegas afuera? ¿Afuera? Bravísimo para todos estos animados que vimos hoy de los 90. Nos faltaron muchos más, como Soul Par, los Power Rangers, que parecían como instructores de gimnasio. ¡Vámonos para ya! La Liga de la Justicia, Pokémon, la Sailor Moon, por el poder de la luna. Eran como metaleras raras. Bueno, chao amigos de Bravísimo, soy Frey Beltrán y... Matías Beltrán. Y como se despide a los Power Rangers. ¡Vámonos para ya! ¡Chao!